No tenés nada para contar. ¿Cómo, cómo? Cuando dijimos que venían ustedes se fue, ¿no? Mentira. ¿Verdad? No las haga llorar. Mentira. Pero pará, pero perdón, pero... ¿De alguien se oramos? Pero es verdad. No, no puede ser. Está enojado con ustedes porque habían quedado que venían primero a este programa y fueron a otro. Entonces se ofendió con razón y dijo yo no voy a compartir el estudio con ellos. Uy, uy, uy. No, mentira. Escuchame. Boluda, ¿dónde está? ¿Y tu hermana dónde está? ¿Dónde? Y estará por llegar. ¿Cómo? ¿Están peleadas ya? Es tremendo eso. Está viviendo en otro lado. Están peleando. ¿Es un poco ajustada esa calza? Sí, la verdad que sí. Pregunto. Sí. ¿Podés respirar bien? Y son calzas. ¿Podés respirar bien? Sí, igual respiro. Estoy viendo de acá, le falta hablar nada más. ¡Por América! Bueno, está esas piernas, no están ahí. ¡Dejalo de barrida! En la calle, ¿qué te dicen? No, igual me subo al taxi, me bajo acá y después me subo al taxi y me bajo acá. Así no ando por la calle. Pero María, el super te cambiás. Oye, ¿el chino te cambiás? Sí, obvio. ¿Vos te puse? ¿Las pintaste? ¿No te las pudiste? ¿Vos te pones? ¿Vos te ponés eso? Sí, qué padre. Pero se estiran, Jorge, son de la ikra. Se estiran. Se estiran. ¿Te tirás en el... ¿Cómo? No, en serio, es imposible eso. Te tendrías que poner unas para probar. Bueno. Ah, mira vos. Lo que te falta. Ya que estás en la variante. Sí. Pero ese culo no me lo hace. El de adelante sí. Bueno. Buen provecho. Qué ordinaria. Es una casa entera. Qué lomo. ¿Qué estás pensando, Jorge? Qué lomo, ¿eh? Lindísimo. Ya se me ocurrieron cuatro cosas. Cuatro, enumerá. ¿Querés contar alguna? Contá. Una, por ejemplo, a ver. Corte, no voy a caer en eso. Corte. Corte, no voy a caer en eso.